¡Hola! ¿Qué tal amigos Marvelitas? El día de hoy vamos a realizar el custom de Iron Man Mark V, ya que como podrán notar en la figura sí es la armadura como tal, pero la pintura es totalmente distinta. Y de hecho sí me gusta también así la figura, pero prefiero un aspecto más fiel a lo que vimos en la película, entonces acompáñenme a hacer el proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!